¿Qué tal? Yo soy Adarra Galindo y nos encontramos desde el centro de Monterrey, donde vamos a llevar a cabo un sondeo del Hoy No Circula en Nuevo León. Pues sería una buena implementación de tratar de que no se contamine tanto la ciudad, porque ya ven cómo estamos decontaminados. Entonces con eso estaríamos ayudando de alguna forma, reduciendo exactamente la contaminación. A mí me parece una idea perfecta. En la Ciudad de México es un lugar que tal vez no está industrializado al 100% igual que aquí, pero el Hoy No Circula ha reducido de manera considerable las partículas en el ambiente en sí. Ya ven que hay mucha gripa, tos, duelen las narices, la garganta, el seguro social está lleno de enfermos de gripa ahorita, de garganta, de ojos llorosos. Y yo pienso que es la alta contaminación que hay aquí en Monterrey. A mí sería bueno que calmaran un poco la circulación. Pues bueno, es un programa que según siempre ha dado resultados en la Ciudad de México. Y aquí pues no estaría más aplicarla, pero sí verificar y sancionar a las empresas que más contaminan aquí en Monterrey. Y sobre todo el transporte público. Que hay camiones muy viejos, no los reestructuran, no los modernizan. Y esos yo creo son los que más complican el ambiente. O sea, a pesar de que se reduzca el uso del automóvil por ese lado, como quiera que sea, si no se toman medidas adecuadas, van a pasar contingencias como la Ciudad de México al final del día. Y vamos a tener una catástrofe ya no a nivel metropolitano, sino que se va a ir ampliando, ¿verdad? Por ejemplo, hasta la zona de Saltillo, todo este margen que comprende Nuevo León, ¿verdad? ¿Y usted qué opina? ¿Está de acuerdo con el hoy no circula en Nuevo León? Reportó para NL Times, Edgar Galindo.